La Roxana está muy atenta viendo las lucecitas del árbol de ahí de la vecina Está muy atenta Va y se va ahí enfrente a ver las lucecitas Está muy quieta Quietecita, quietecita Dandy, ¿qué traes? Mira, mira Roxana, Roxana ¡Ey! ¡Diablo! Ay, ¿qué estás haciendo? ¡Pení ganas! ¡Mandita! ¡Mandita! ¡Ya se me está! ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está la mamacita! ¡Ay! ¡Es amargo! Y a contra de este que mi tabla que me está haciendo ¡Quítate! Le rasco, le rasco, le rasco A los chuchillos le rasco la espalda Así porque siente bien rico este que le estoy rascando la espalda ¡Je, je, je, je! Estos mis chuchitos hermosos ¡Ay! Bueno, ¿tú qué traes? ¿Quién está acá? ¡Ah! Trepado ¿Dónde se fue? Pues miren, ya les iba a enseñar algo Ahí en la esquina Nada más que no se ve muy bien Bueno, miren Ahí está una señora Ahí en esa bolsita que ven ahí a un ladito Ahí le llevé yo una soda, dos aguas y comida y luego le lleven la cobija que está ahí en un lado que está atrás de ella ¿Pues qué creen que no las quiere? No las quiere, no las quiere y no se ha movido de ahí desde ayer hasta ahí desde ayer en la mañana hasta ahí ahí pasó toda la noche y este y hoy por lo visto va a pasar otra vez toda la noche no se ve bien no se ve bien ya se enderezó miren es que no se ve bien ¡Ay! ¡No me muevas! y no se no sabemos ni quién es ni de dónde ni nada este y y pues aquí estamos a ver bueno ya también se paró una camioneta a dar una cobija no la quiso no se ha no se ha levantado de ahí desde ayer en la mañana tiene ayer todo el día de ayer toda la noche todo el día de hoy y ya ahorita otra vez ahí está y me da no sé qué porque está haciendo un brillazo pero está está muy está muy renuente no no quiere nada no quiere nada 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 ahorita llegó una camioneta también una señora se bajó a a a darle una cobija y la corrió también está muy enojada con la vida nomás allá yo creo que sí vean ¡Chaparro! pero a ver a ver a ver si se se anima y y agarra la cobija y se cobija porque está haciendo y luego está acostada en el suelo ay no déjenle quitar el flash en el suelo está acostada ya quisieran que en algo estuviera no está en el suelo acostado no está no está en el suelo no está en el suelo no está en el suelo me agarra con este brillazo imagínense no está en el suelo en el storage voy a darle una cobija de esas y ahí la tiene, creo que ya la agarró se la puso de almohada, no sé pero ahí la tiene y esa bolsita que se ve ahí a un lado una bolsita una bolsa de plástico que le llevé de comer le llevé una soda y dos botellas de agua ni siquiera se ha arrimado agarrarlas pobrecita señora pero pues en fin esperemos que no haga tanto frío esta noche para que no vaya a tener tanto frío ya, no se han levantado de allí para nada para nada bueno, ahí les pasé el reporte y luego también acá, que chocaron ay Dios mío chocaron y tumbaron tumbaron la barba de la gasolinera ay, ya sé pero es que no me dejan ver esa camioneta la tumbaron y quién crea el camión de la basura y esos qué a ver, esos qué andan ahí investigando mira, mira mira que se llevó este el pasto no les digo que ya me lo tiene todo seco porque este es el que se lo está tragando miren chaparro pues qué traes chaparro ya me le hizo un pozo allí y yo así llevo ay Dios les digo y ahí a la Roxana quién sabe que traen una patita ay no les digo bueno este no les pude enseñar el choque del de la gasolinera tumbaron toda la barda pero yo sí oí el trancazo oí el golpe muy fuerte fuerte, 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 fuerte pero dije no, pues yo no sé quién sería ¿cómo ven? ay, aquí la ando haciendo de reportera nos vemos buenas noches bye saluditos, eh saluditos a todos y no se me han olvidado espérenme tantito espérenme tantito ok bye bye